A través de un comunicado, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño se refiere a la situación de los sacerdotes en Nicaragua. Los detalles con María Esther Ordóñez. El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño emitió un comunicado en el que se refiere a la situación de los sacerdotes en Nicaragua. En el escrito textualmente se lee, ante la difícil situación sociopolítica que atraviesa el pueblo nicaragüense y que impacta la vida pastoral y la integridad de varios miembros de la Iglesia Católica, expresa su cercanía con nuestros hermanos en el Episcopado y con todo el pueblo de Dios. De manera especial nos solidarizamos con un señor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, quien ha denunciado situaciones de persecución y hostigamiento por parte de algunos miembros de la fuerza pública. Agregan que frente a la invaluable e ingente misión evangelizadora de la Iglesia nicaragüense, damos gracias a Dios por la labor profética de los pastores junto a su grey en defensa de la verdad y del bien común, denunciando las injusticias y anunciando la buena nueva del evangelio. Si denuncio y condeno la injusticia es porque es mi obligación como pastor de un pueblo oprimido y humillado, nos decía San Oscar Arnulfo Romero, obispo mártir, por amor a los pobres en El Salvador. Ánimo, queridos hermanos, su labor profética y pastoral es de grandísima necesidad, al tiempo que piden en el comunicado al gobierno de Nicaragua que se respete la integridad y libertad de los miembros de la Iglesia Católica, apelando al camino del diálogo y no a la violencia para garantizar la paz y la fraternidad, según se lee en el escrito. María Esther Ordóñez, Acción 10